Dicen que hoy es el día, el 12 de octubre, el día de la raza, ¿tú eso lo vas a celebrar o no? Trabajando, no queda más. Dicen que Colón descubrió América, pero mala suerte, el hermano está de mal, él es hermanito de todos los compañeros y de toda la región. ¿Tú te crees que se puede celebrar ese descubrimiento o no? No, por el mal hecho, era de dejar que nos descubra Estados Unidos. ¿Ustedes no van a celebrar? Porque, vea, ¿quién descubrió España? ¿Y mala suerte? ¿Qué hicieron? Vinieron, se robaron, vinieron, se robaron todo el oro, ¿para qué? ¿Para qué estás? Y nosotros venimos a trabajar, a llevar nuestro oro, trabajando. ¿Ellos qué vinieron? Vinieron con sacas a robar. O sea que no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar, mal hecho eso. ¿Vas a celebrar, hermano? Saliendo de la faena, sí. Vamos a trabajar hasta la una y ahí para allá vamos a festejar la fiesta. Nos vamos de putilla. ¿Ah, porque tienen que trabajar ahora? Sí, vamos al bocadillo. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Vamos a trabajar. La hora del bocadillo. La hora del bocadillo. ¿Tú estás para defender eso? Exacto. Que hay una gran parte de la sociedad catalana que es española. Manifestación y celebración. ¿El día nacional? ¿El 12 de octubre? El 12 de octubre. La alcaldesa aquí de Barcelona dice que es un genocidio, que eso no se debe celebrar. ¿A ti qué te parece? Yo creo que debemos olvidar, porque primero que no es cierto tampoco, porque está la información manipulada. Y aparte, si fuera así, es una cosa que pasó hace muchos años, siglos, y no debería ser así. No debería guardarse ni rencor, ni nada. Incluso tampoco es cierto que haya sido así, porque la historia nos dice que no es así. Por lo menos lo que nos enseñan a nosotros. Está España, pero no. Todo es una nación que es España, y esto está dentro de España. Y yo creo que se ha de enfrentar esa idea. Igual que somos catalanes, también somos españoles. Ah, tú defiendes la unidad. Yo defiendo la unidad. ¿Y los que quieren separarse, tú qué piensas? Pues yo, que si se quieren separar, que cojan el charco y crucen el mar. Claro, tiene idea. Que se vayan. Hay mucho territorio por explorar. Pues alas, a buscarlo. Yo sí. Yo nací aquí en Cataluña, pero también soy español. España es una. Tú estabas para defender eso. Exacto. Hay una gran parte de la sociedad catalana que es española. Una gran parte, una gran mayoría. Hay una minoría que son los que remueven la mierda por hablar mal y pronto. Y bueno, esos son, supongo, los radicales catalanes. La alcaldesa de Barcelona dice que se están celebrando un genocidio. ¿Usted qué piensas? Que no, desde luego. Que esto es una hermosura. La conquista de América es gloriosa en el mundo entero. Y es única, además. Que los demás se aprovecharon muchísimo. Y en cambio, España fue una bendición. Con sus misioneros y con sus leyes. Que los reyes hacían las leyes justas. Aunque hubiera habido alguien que se aprovechara, pero las leyes eran justas y los reyes eran maravillosos. Y eso es lo importante. Tener reyes justos que defiendan a todos los súbditos en todas partes. España tiene historia y esa historia es católica. Sí, señor. Dice que van a hacer un referéndum para separarse de España los catalanes. ¿Usted qué piensa de eso? Pues que sería terrible y muy mal. Muy mal. Muy mal. No, 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 no. No nos engañas. ¡Cataloña es España! No nos engañas. ¡Cataloña es España! No nos engañas. ¡Cataloña es España! ¡Viva España! Fabián Barretua. Nos habíamos encomendado a la Virgen del Pilar y la Virgen de Guadalupe, copatronas de las Españas y de la Hispanidad, para que no lloviera y nos han hecho caso. Os confieso que quería que lloviera, porque necesitamos que llueva en Cataluña y que ese agua limpie de la podedumbre espiritual a la que nos han sometido el nacionalismo. Preguntémonos por qué en pocos años miles de jóvenes se han hecho independentistas. Yo os lo diré. Porque buscaban un ideal. Y esto es lo que ha hecho el puyolismo durante 30 años. No solo ha robado dinero, mucho peor, nos ha robado el alma a los catalanes. Digámoslo, digámoslo claro y fuerte. Los nacionalistas son los asesinos del alma de Cataluña y por eso han creado una falsa religión que no vamos a seguir. Estamos en esta plaza para reivindicar dos realidades que nadie nos va a robar. La catalanidad y la hispanidad. Estas realidades aún viven. Para esta Cataluña asolada por una vacuidad intelectual, envenenada de autoodio, enferma de melancolía nacionalista y asomada al borde de un abismo espiritual y político. Por eso el nacionalismo necesita falsificar la historia creando mitos y manipular el presente creando falsas ilusiones. Cuando los pueblos no quieren ser fiel a su tradición y la muestra es que nuestra tradición es profundamente hispana, se deforman los espíritus de sus hijos y emerge ese resentimiento que tenemos que vivir con él día a día. Volvamos a decirlo alto. Nacionalistas, no amáis Cataluña. Odiáis sus raíces y sus tradiciones. Si alguien ama a Cataluña somos los que estamos aquí y porque amamos profundamente nuestra patria chica aprendimos a amar a nuestra madre patria España. Y esto es la hispanidad. La constatación histórica de que los pueblos diversos pueden hermanarse en comunión de una misma tradición y un alto ideal. Y si hay hermandad es que hay familia. Y si hay familia es que hay madre patria. Y el blasón de una buena madre es la generosidad y la entrega total. Y esto es lo que nos enseña la hispanidad. Que los reinos de España hermanados por un alto ideal común realizaron la más grande gesta de la historia. El único genocidio es el que están haciendo los nacionalistas con nosotros. Por lo tanto, proclamamos la generosidad de la hispanidad frente al egoísmo reduccionista del separatismo. Y el segundo motivo por el que quería que lloviera es que viniera una lluvia espiritual para que riegue la semilla plantada en los corazones de todos los que estáis y estamos aquí congregados en esta plaza. Que germinen nosotros la generosidad para entregarnos a la nobilísima causa de restaurar Cataluña y que nuestra patria chica se convierta en el corazón que vivifique España. Demostremos al resto de españoles que somos los hijos predirectos de España y que al igual que fuimos los primeros en derrotar a los franceses en el BRUG en la guerra de la independencia ahora esta generación ganará la batalla contra la independencia. Resistir, luchar, vencer, gritemos todos ¡Visca la Cataluña hispana! ¡Tiro a siempre España! ¡Visca España! ¡Cataluña es España! ¡Ale, mi madre, la compañera! ¡Eis el doblo de la muerte, la muerte con la suerte! ¡Y su amor fue mi alegría! ¡Viva, mi madre, la compañera! ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español, español! No, no se engañan, Cataluña es España 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 Se celebra un genocidio, el 12 de octubre es un genocidio ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas el amigo? ¿Tú qué opinas eso que dice la alcaldesa que el 12 de octubre es un genocidio? Esta señora tendría que ir a un psiquiátrico, con eso lo digo todo ¡Viva España, coño! ¡Viva España! Yo soy español, español, español Sin ningún problema, y complejo Dice que Cataluña se quiere separar de España No, nunca jamás será, jamás ¿Que va a haber un referéndum? Nunca, jamás, eso nunca ocurrirá Nunca ¡Viva las fuertes armadas! ¡Viva la Guardia TV! ¡Cincuenta y una! ¡España, una! ¡Y no cincuenta y una! ¡España, una! ¡Y no cincuenta y una! ¡Viva España! ¡Abajo los separatistas! ¡Ejército en la calle ya! ¡Viva España! ¡España, una! ¡Esta bandera que simboliza lo más hermoso, lo que es España! ¡Y hay otra por allá! ¡Que es la de Cataluña! ¡Unidos mejor! ¡España y Cataluña! ¡Y nada de conflictos! ¡Porque dicen ahora que va a haber un referéndum! ¡Pues no! Llevamos cuatro años escuchando lo mismo y no nos preocupamos como hay de otros problemas, como puede ser seguridad social, como puede ser puestos de trabajo y otras cosas. Ahora está, generalidad paralizada. ¿Qué significa el 12 de octubre en este momento aquí en Cataluña? Es la fiesta nacional de España y como fiesta de todos los catalanes y de todos los españoles es una celebración para todos nosotros. ¿Hay algunos que no están de acuerdo? Bueno, se confunden. Es nuestro día, es el día de España, es el día de todos los catalanes, es el día de todos los españoles y hemos de celebrarlo. Dice la alcaldesa que se celebra un genocidio. Bueno, usted es sudamericano y sabe que no es verdad. La alcaldesa es una impulso. La alcaldesa puede decir lo que diga. No es verdad. Bueno, es lo que ha dicho la alcaldesa. Ya, ya, pero porque no sabe de qué va la historia. ¿Ustedes defienden el 12 de octubre? Defendemos el 12 de octubre la hispanidad y la nación española. ¿La unidad? Exacto. Porque dicen que ahora se va a convojar un referéndum. ¿En dónde? Aquí en Cataluña. La soberanía de España es de todos los españoles. No habrá referéndum en Cataluña. Hola, buenos días. La alcaldesa de Barcelona dice que es un genocidio, que el 12 de octubre es un genocidio. ¿Tú qué opinas? Yo lo comento. Gracias. ¿Tú opinas algo de esto, de lo que dice la alcaldesa de Barcelona, que es un genocidio? Nada que decir. Gracias. 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 La alcaldesa de Barcelona dice que están celebrando un genocidio. ¿Qué? La alcaldesa de Barcelona es una inculta. Es una inculta, papá, que se vaya a tomar por culo. ¿Quién es que se rebra? Esa, ¿no? No, ya dice que esto es un genocidio. No, nosotros le echamos la cruzura. Nosotros le indicamos nuestros derechos como personas normales y civilizadas. Nada colado se podría tomar por culo. Dice la alcaldesa de Barcelona que el 12 de octubre es un genocidio. Bueno, es que esa señora está mal informada. Se ve que no ha leído nada de historia o bien tiene muy mala fe. Porque eso nadie, ninguna historiador serio puede afirmar semejante pendejada. Esto simplemente es fruto de prejuicios divulgados por la masonería inglesa que crearon la leyenda negra. Y hay gente que a estas alturas de la historia todavía siguen con las mismas tonterías. Lo siento por eso. Y hay gente que a estas alturas de la historia. Que el 12 de octubre es un genocidio que no se debe celebrar. ¿Tú qué opinas? No, bueno, yo respecto a lo que nosotros, lo que nosotros festejamos no es el genocidio, sino festejamos lo que es la liberación del yugo español que en ese entonces manejaba toda Sudamérica. Eso es lo que nosotros actualmente es lo que recordamos. No, eso ya ha pasado a la historia. Quiero mandarle un mensaje a la alcaldesa, que yo también le he apoyado en su vestidura, decirle que Bolivia sigue viviendo, su cultura sigue viviendo, estamos demostrando nuestra cultura. No ha muerto, no hay genocidio ninguno. La cultura boliviana está presente. La señora alcaldesa, decirle, ya esas hendiduras, esas heridas del pasado, ahora somos otra y a vivir lo que estamos viviendo ahora. Nuestra cultura queremos demostrar nuestra cultura, nuestra Bolivia. Bueno, nosotros venimos por nuestra cultura a demostrarle al mundo que nuestra cultura está por el paz, por el baile y por nuestras fraternidades que tenemos en Bolivia. Nuestros bailes de los carnavales, más que todo. Barcelona dice que están celebrando un genocidio el 2 de octubre. ¿Tú qué opinas? Pues estaría bien, ¿no? Porque normalmente todos los americanos están compartiendo una amistad con la raza. Es un convenio entre España y todo el Sudamérica. ¿Tú estás a favor del 12 de octubre? Sí, 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 a favor. Porque todos bolivianos, todos los americanos están compartiendo un solo momento en este día. ¿A ti qué te parece eso? Que están celebrando un genocidio que el 12 de octubre no se puede hacer fiesta. ¿Tú qué piensas de eso? No sabría qué decirle. Tú no tienes nada que decir. ¿Por qué estás aquí con los españoles, por ejemplo? Porque luego van a decir que tú estás con los españoles, en la fiesta de los españoles del 12 de octubre. ¿Tú qué opinas del 12 de octubre? El que no, no sé de qué se celebra el 12 de octubre. El descubrimiento de América y todas esas cosas de Colombia. Ah, bueno, que no, no sé. ¿A ti te parece eso que te parece a ti? Bien. Ah, está bien el descubrimiento. Para ti está bien el descubrimiento. ¿Sabes que el santo yo te llamo? Y me lanzamos fotos y yo. Y me llamo, es una verdadera de fotos y yo. Yo no quiero más amor. ¡Me calles la chapa! Por razón y cuando era, yo no quiero más amor. ¡Me calles! ¡Me calles! ¡Me calles! Yo soy español, español, español Yo soy español, 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 español Me meto bien en la cartel que tengo a opinar sobre la tía esa No tengo palabras, nada más que decirle que ha caído muy bajo No merece Barcelona una alcaldesa como esa ¿Y esto del separatismo que va a haber un referéndum? No, eso jamás en la vida lo verá Cataluña Jamás en la vida Cataluña estará separada de España Tú estás por la unidad Yo estoy por la unidad, España, con Cataluña. La alcaldesa de Barcelona dice que el 12 de octubre es una fecha de genocidio, que se celebra un genocidio. ¿Usted qué opina? Que es mentira, que es un amarrazo. Que soy una maleducada. Es mentira. Estamos aquí muy de gusto todos, con España. ¿Qué le tenemos que hacer? Ah, usted está defendiendo completamente. Totalmente español. Soy andaluz, pero soy español. Vivimos en Cataluña. Yo soy catalana y también soy española. Ahora hay un referéndum de independencia que van a convocar. ¿Eso qué es? Eso es una mamarrasada, una tontería. No va a ir nadie. Cuatro locos. Como el otro. Porque hay un desfile que hacen los legionarios, pero no los permite, parece. ¡Viva la unidad de España! ¡Viva! ¡Viva la tortilla española! ¡Viva! ¡Viva la maella! ¡Viva! ¡Viva la sangría! ¡Viva el gengido! ¡Es unidad jamás será vencida! ¡España unidad jamás será vencida! ¡España unidad jamás será vencida! ¡España unidad jamás será vencida! ¡Ruptos, terroristas, totalitarios, asesinos! ¡Viva España! ¡Viva la libertad! ¡Viva Cataluña española! ¡Por los siglos de los siglos, Cataluña permanecerá española, aunque me cueste a mí la vida! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Cataluña independiente por encima de mi cadáver! ¿No se puede celebrar un genocidio el 12 de octubre que ha sido una matanza? Todo eso es mentira. Todo eso son mentiras de la extrema izquierda. Le llaman extrema izquierda anticapitalista, lo que son anti españoles, anticatalanes y anti todo. Esa gente debían estar inhabilitados, que tenían que ser expulsados de la política y de cualquier cargo institucional. Porque solo fomentan el odio, la segregación y el enfrentamiento. Porque ahora plantean un referéndum, plantean un referéndum de independencia. Eso no es un referéndum, eso es totalitarismo puro y duro. Son unos nazis. Son nazis. ¡Viva Cáritas! ¡A Cordoba Cáritas! ¡Viva también! ¡Que quita mucha hambre a mucha gente! ¡No, no, no se daña Ciudad, no! ¡Un es España! ¡No, no se daña Ciudad! ¡Una es España! ¡Un es España! ¡Un es España! ¡Español, España! ¡No, no todo! ¡Viva España! ¡Que vivan los españoles! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva la reina! ¡Viva la constitución! ¡Viva España! ¡Viva la unidad! ¡Viva la unidad! Debemos denunciar que quien atenta contra esa unidad nacional estará cometiendo un acto de traición a la patria. Y entonces, si los poderes del Estado no toman las medidas oportunas, los forajistas y demás patriotas tendremos toda la legitimidad histórica y moral.